Muy buenas a todos, estamos en un nuevo capítulo del Paqueo de Ultra Luna Vamos a comenzar, a continuar con nuestra aventura Cuidándote, aléjate de los árboles Y aquí veo a estos roguetoneros en la parada de autobús ¿Qué pasa melona? Si quiero robar la parada de autobús Esta flipada nos quiere robar la parada, estamos demostrando que no podemos hacer nada Nada que yo pueda hacer Ay, roguetonero Señor Bueno, lo que sea, pero Bueno Recluta, sí Tanto Tengo miedo porque He estado entrenando a este Machote Ah, bueno, es 29 Va, demolición A eso le tiro el set o algo así Ah, hasta le piste No quieres que te cuide Ah, bueno Adiós No, está en un disparate No me creo que haya perdido el combate Claro que lo has perdido, ñoño Bueno, hemos mordido el polvo Al más duro estilo del Team School Colegas a hierro Les plantamos cara a los fuertes Muy deprisa Otra es que le demos algo que no sea risa Pues díganles a los expertos en la risa Que son Bueno No sé quiénes son Pero estoy jugando Otro de fruta Este que me saca Vámonos de aquí Beware Asbio El ángel En serio Es que el le voy a puesto ese mote Pero Bueno Este tan Machote también Vámonos de aquí Estás comunicando Que es falchazo Está muy falchazo Aunque tiene muy poca vida No me confundas Ñoño 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 Vuelva Esqueroso En serio Chispita por aquí No 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 Chachavo Tú puedes Chachavo Ñoño Baby ¿Qué es el cupo al burajo? Vamos a gastarnos Uno de estos Por el Rotan Disponible Vamos a usarlo Una vez Y de filo Pero esto No Por favor No salgo Chachavo Hacen una chispita Chispita No me confieso No se ha de tío ¡Aaah! Pobre de mi Chachavo Hay de filo No No Ahí de veras Esté No Ya 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 Chachavo Y se quedó Ah Sí Creo Esco Este Pocahoun Ya no estoy confuso Perfecto Gracias Chachavo Te quiero Mereza Es un premio Si es que Quieres Mirad Que te quede No Ya ha sido 38 Golpe Bajo Vamos a ver Acaso Pero es que Tengo No quiero Acá Poner Un golpe Abajo Es que Tengo El El Hiroville Y el Vendetta De Newer Me da Igual Perder No caigo En el Abismo Pero este Cartel Y un Golem Pasan En el Mismo Si Tengo Tengo Hiroville Y el Vendetta De Ajá De Lysbeth Mira Mejor que nos Llevamos la parada Así que Los conectores Descansarán Mmm Tengo 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 Tengo